De estos intensos 12 años y medio con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra y en todos de estos son las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales en contra y después de doce años y medio de persecuciones y hostigamiento permanente de lo que yo denomino el partido judicial y después ¡Vinco de puta! ¡Vinco de puta! ¡Vinco de puta! Si después de todo eso de tantos palos en la rueda de tantos golpes e intentos de golpes destituyentes si después de tantos ataques de persecuciones de infamaciones y calumnias podemos estar aquí dando cuentas al pueblo ¡Vinco de puta! ¡Vinco de puta! ¡Vinco de puta! ¡Vinco de puta! Que si con tantas cosas en contra hemos hecho tantas cosas por los argentinos ¿cuántas, cuántas podrán hacer los que tienen todos estos para volver ¡Vinco de puta! ¡Vinco de puta! ¡Vinco de puta! ¡Vinco de puta! y mucha esperanza que no nos abobien tengamos la inteligencia de saber que seguramente van a poder hacer las cosas porque lo tienen todo a favor mucho mejor